En esa acción hay falta del defensor del Madrid, el balón para el Sigma. Suben como siempre Cotulek, el número 4, Slavi el 6, los hombres de atrás de la defensa. El 5, Badura, hay 3, 6 jugadores del Sigma que están esperando el centro de Marossi. Marossi. Y gol, el primer gol del partido para el Sigma, el autor del tanto, vamos a ver con ese Japal, el autor de ese primer gol. Había 6 hombres del Sigma que estaban preparados, es Japal, el autor del primer gol del partido para el conjunto checo, los 26 minutos de juego. Observen de nuevo, ya les habíamos comentado el peligro que tenía este equipo. En las jugadas a balón parado, con 6 hombres del Sigma final, llega sin problemas Capal para conseguir de esa forma el primer gol del encuentro. Es el Michael, a quien se la ha quitado Villarroya. Michel, ya se va a Chendo ahí por el lado derecho que se había quedado completamente solo. Chendo, Llorente. Llorente, Michel, continúa Llorente con el balón, la pelota va a llegar a Hierro. Gol del Madrid. Ha marcado el Real Madrid a los 45 minutos de juego. El gol de Hierro después de la acción personal de Llorente. La pelota quedó para el centrocampista del Real Madrid. Y Fernando Hierro acaba de conseguir el tanto del empate en Checoslovaquia. Ahí tienen de nuevo cómo llega el balón. A Fernando Hierro. Ante el que Privil no puede hacer nada, ha conseguido en el conjunto español igualar la eliminatoria y el marcador. En una aparición de Llorente, una de las pocas que ha hecho a lo largo del encuentro. No es un jugador que sin muchos pasos...